Nunca se nos va a olvidar esto de que aquí estamos aquí con propósito en la Tierra, con propósito. Ya sabemos de dónde venimos y sabemos también para dónde vamos. Ya nos vamos a la oscuridad y uno tiene que mirarse siempre. ¿Qué hago? ¿Qué me 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 hago? Incluso a ustedes les consta. Les digo a ustedes, hey, díganme ustedes qué más quieren que yo haga aquí y denme ideas. Ustedes y ustedes aquí lo hacemos. Queremos más frutos. Hay que empujar el rey en los cielos. La gran comisión no ha expirado, no ha caducado. Está vigente la gran comisión, iglesia. Y tenemos que dar duro a esto, duro a esto en el nombre de Jesucristo. Dar mucho fruto. Pero para dar mucho fruto hay que morir al yo, hay que morir al otro. Hermano, que está ahí, que es la voluntad de Dios. De cierto, cierto, hijos míos, hermanos míos. Que ese grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, les ruego a todos ustedes, san fructífero. Hagan como el grano de trigo. Hay que morir. Negar a nuestro mismo. Hacer la voluntad de Dios. Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, 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 avanzar. Hoy hay muchos medios. Está la red de internet. Podemos alcanzar a mucha gente constantemente. Además, esta predica, usted compártala, compártala. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Facebook, nosotros. Compártala, compártala. ¿Eso para qué? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a dar mucho fruto. Es algo muy importante esto. Hay que dar mucho fruto. Y somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, iglesia. Debemos ayudarnos, ayudarnos. Si usted quiere algo y yo puedo ayudarlo, yo lo ayudo a usted. O yo he escrito algo, usted ayúdeme para llevar esto. Sobre todo que hacemos todo para el reino. Es para el reino, para el reino, para el reino. Empuja al reino. Hay que hacerlo. Hay mucha gente que cuando alguien está dando muchos frutos, le da envidia. Y si entonces se ponen a hacer en contra del hermano, eso no lo hagan. Eso está malo. Amén. Apóyennos. Alegrense. Dios quiere la unidad. La unidad. La... Trabajar juntos, en compañía. Eso es horrible. Como que en una ciudad hayan 100 pastores, 100 iglesias. Vamos a hablar de 100 iglesias desunidas. Desunidas. Como si Cristo estuviera desunido. Como si este brazo no le importara lo que este brazo hace o lo que este brazo hace. Todos somos... Todos la oreja. Todos importantes. Todos. Trabajen en armonía. En armonía. En un solo cuerpo. Por favor. Este ministerio está avanzando. Apoye este ministerio. Al hermano que está haciendo la conferencia, liberación, congreso. Apóyelo. No lo vea como un enemigo, por favor. Denle la mano. Apóyelo. Felicítelo. Anímelo a que siga más. Anímelo. Anímelo. No seas diferente. Cuando le cuente a él lo que está haciendo a través de él. No seas diferente. No lo critique. No lo critique, por favor. Denle la mano. Apóyelo. Sigue así. Sigue así. Muy bien. Muy bien. Sigue. Sigue. Eso es importante. Sobalso habla mucho de la persona esa. Por eso los frutos son muy importantes. Una ciudad. Cien pastores. Cien iglesias. Dios mío. Unido. Conquistan toda una ciudad. La conquistan. Unidos. Pero la realidad. Uno aquí. Otro aquí. Indiferente. Indiferente. Hacen una campaña. Indiferente. Esto no va. Una locura. Que le pasa al pueblo de Dios aquí. Por eso este ministerio escrito. Libera a mi hermano. Dios lo levantó. Está haciendo algo diferente. Hermano. Porque aquí. Aquí hacemos la voluntad de Dios. Y sabemos que escrito que es la unidad. Este ministerio que ya miles de personas que han levantado. Gracias a Dios. Todos son guerreros. Estamos aplicando lo que Jesucristo dijo. E hizo multiplicarnos. Entonces Pablo le dijo a eso. A Timoteo. Busca de personas idóneas. Enséñales. Lo que he enseñado a ti y yo. Lo que todo esto es mí. Eso también multiplica. Al eso. O sea que siga. Delegar. Eso es importante. Delegar. Tregar. Lo que nosotros hacemos en este ministerio. Estamos empoderando a miles. El cual usted es uno de ellos. Para que hagan conferencias. Congresos. Una en congresos. Con mucho gusto. Háganos. Yo los apoyo. Esto es. Que así es clave. Así es clave. Como que un cristiano. No le. No. No va a apoyar al otro cristiano. No va a apoyar a este ministerio. No va a apoyar a este ministerio. Tienen que apoyarse. Tienen que apoyarse. Y alegrarse. No colocarse el pie de tropiezo. Eso es demoníaco. Eso es demoníaco. Necesitan liberación. Por eso la importancia de aprender de guerra espiritual. Para que sepan cómo es el asunto. Todo aquel que se opone a las cosas de Dios. Es porque el diablo está en él. O en ellos detrás. Claro que sí. Porque debe apoyarse. Vamos gracias a Dios. Pero luego Dios está siendo a nivel mundial. En muchos países trae este ministerio. Dando fruto. Dando frutos. Personas que eran supuestamente para la sociedad ahí ignoradas. Dios usándolo grandemente. Y esto enviarle a esta persona que sabe muchas cosas. Teología, lo que sea. Debes alegrarse. Ver la gloria de Dios ahí. No ahora a decir no. Debes apoyarlo. O hacer lo mismo. Ahora en Colombia. En estos días ha habido muchos congresos de ministerio. En muchas partes del mundo entero. Y cada vez más y más. Y eso es importante. La gente aprende a guerra espiritual. Se han liberado. Porque esos cristos vino a ser. A liberar a los cautivos. Tengo que colocarles unas imágenes. De un congreso que hubo ayer. Entre ayer y ayer. En Venezuela. Venezuela. Tremendo Venezuela. Con todas. Dios mío. Con todas las limitantes que hay en Venezuela. Limitantes de toda clase. No tienen internet. No tienen a veces ni agua. Y nada. Y para comer nada. Y eso. Mi hermano. Pues por Dios. Está ya. Está levantando una generación tremenda en Venezuela. Tremenda. Y así muchos países. Pero el foco. El. La delantera. Que estoy viendo ahora es Venezuela. Y según. Otro país. Está levantando fuertemente. Es pequeño. Bloquea Costa Rica. Y ustedes van a ver unas imágenes aquí ahora. Pero vean las imágenes que pasó ayer en Venezuela. Hombres y mujeres. Unidos. Unidos. Haciendo congresos de guerra espiritual. Unidos. Y esto es bonito. Esto es hermoso. Lo que Dios le agrada. Y apoyen por favor. Cuando vean estas imágenes. No critiquen estas imágenes. No critiquen a la persona. Apoyen. Alegrense. Yo sé que los que están viéndome ahí. Si se alegran. Porque son del. Son ministerio. Miren esto por favor. Vamos a ver como hago aquí yo. ¡Suscríbete!